La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer el verso 1, 3 y el inicio del 4 y después desarrollaremos. Es una bendición poder llevar la palabra del Señor y bendecir a través de su presencia del Espíritu Santo que nos bendice a nosotros. Y Dios bendiga a los que están conectados por internet, también usted es parte de nuestra familia. La palabra se lee de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tu Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Soberano Dios, quiero darte gracias en esta noche. Señor, toma mi vida, Señor, y habla. Habla a tu siervo para dar la palabra de verdad en esta noche, Señor. Que tu palabra impacte y genere, cambie en las vidas presentes y los que nos ven en internet y nos escuchen. Señor, aquí estoy y aquí estamos para escuchar tu palabra. Y haz conforme a lo que has dispuesto en tu corazón. Amén. Bien, amados, es un pasaje muy conocido. El pasaje nos está diciendo que David, quizás después de haber guerreado, de haber peleado, David quizás meditando en algún momento estaba recordando las bendiciones de Dios, los pactos de Dios. Y quizás dentro de esos pactos, él recordó el pacto que había hecho con Jonatán. Y es importante entender que Dios es un Dios de pacto. Que Dios es un Dios que nos ha dado su palabra. Y que porque él es soberano y su palabra es verdad. Y que él cumple su palabra, jamás se olvidará del pacto que ha hecho con cada uno de nosotros. Él está pendiente de lo que nos ha prometido. Y los pactos que usted ha hecho con él, a él no se le han olvidado. Quizás pensando David allí, se recuerda y pregunta, ¿acaso no ha quedado alguien de la casa de Jonatán a quien yo pueda hacer misericordia? Oye, ven esa palabra, misericordia. Mandaron a llamar a Siba y él le pregunta y Siba dice, sí, sí mi señor. Sí ha quedado alguien de la casa de Jonatán. Sí ha quedado alguien de la casa de Saúl. Jonatán tiene un hijo. Y vamos a leer, vamos a leer en el capítulo, en el capítulo 4 del mismo libro, verso 4. Dice, verso 4, ahí está en pantalla y dice. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Israel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su rodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibose. La Biblia nos presenta este relato. Momento que también se nos ha presentado en nuestras vidas. Momento en que tenemos una vida feliz, una vida esplendosa, una vida con lujo, una vida con riquezas, una vida con comodidad. La vida nos sorprende a veces. Las situaciones que estamos viviendo nos están llevando a hacer cambios, generar cambios en nuestras vidas. Pero en el caso que estamos tratando, en el palacio había felicidad, en el palacio había alegría. Pero la guerra se presenta y el rey muere. Sus hijos también mueren. Jonatán muere y queda este muchacho de cinco años. Bien saben ustedes, los que han estudiado y leído la Biblia, que cuando un rey toma el poder, va a eliminar a los hijos de los reyes o del rey que está él deponiendo. Para entonces que no existan sucesores. Es el caso de este muchacho. Su nodriza, entendiendo eso, agarra al niño y sale corriendo, sale huyendo. Llega la noticia que matan a su papá, que matan a su abuelo, que matan a sus tíos. Y en la corrida que ella lleva, no se da cuenta, no sabemos con qué tropezó y cae. La noticia llega y desesperadamente se toma una decisión apresurada que generó estas consecuencias. En la vida recibimos noticias que cambian nuestras vidas y que causan traumas en nuestra existencia. No sé qué noticias han recibido cada uno de ustedes que han cambiado el curso de su vida. Jonatán había muerto, su hijo estaba, pero reciben una noticia mala. Reciben noticias que les están diciendo que todo se acabó. Su economía se acabó. Su posición social se acabó. Hermanos, en la vida nos llegan estas noticias que nos hacen tomar decisiones apresuradas. Y dice el texto que tenemos en cuestión en el capítulo 9. Si seguimos terminando de leer el 4, dice, Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, Él aquí está en casa de Megir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y Lodebar es un lugar que quiere decir donde no hay pan, donde no hay pasto, donde no hay comida. Lugar olvidado, en donde iban los despreciados, las personas que estaban desahuciadas, la sociedad, se escondían en ese lugar. Este muchacho va y se esconde allí porque la nodriza le lleva. Pero este muchacho tenía una descendencia, una ascendencia real. Su papá era descendiente de un rey. Por lo tanto, él tenía derecho a comer a la mesa del rey. Y por eso he titulado este mensaje, El Rey Te Llama. Cada uno de los que hemos recibido a Cristo, hemos recibido una unción real, sacerdotal, real sacerdocio. No sé si ustedes, algunos tienen las piernas lisiadas como este muchacho. No sabemos si hay piernas lisiadas o hay almas que están lisiadas en esta noche. Lo importante es entender que el que es Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ha llamado para que nos sentemos en su mesa a comer. No importa lo lisiado que estemos, no importa las heridas que estemos, el rey nos está llamando a restaurar nuestras vidas. Bendito sea el Señor. ¿A dónde te has ido a meter, a refugiar por las noticias que te han dado? ¿Dónde nos estamos refugiando? Nosotros hemos ido a nuestro lado de bar, nos hemos ocultado de qué nos estamos ocultando. Más los hijos de Dios, dice la Biblia, que no temeremos. Nosotros somos vencedores. Amén, hermano. Pero déjame decirle algo. Bueno, suéltale la alabanza al rey entonces. Suéltale la alabanza al rey. Suéltala, se la suéltala, se la suéltala, se la suéltala, se la suéltala. Suéltala la alabanza al rey. Recibe la gloria, Señor. Señor, acabo de decir que nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Oigan bien, los vencedores matan al gigante y se van. Este muchacho cayó y la nodriza se fue y se escondió. Los vencedores, vuelvo a repetir, matan al gigante y se van. Pero los que son más que vencedores, matan al gigante, se regresan y le arrancan la cabeza. Porque en Cristo tiene victoria, poder para vencer. Bendito sea el Señor. No, no nos escondamos, regresemos a enfrentar las situaciones. El rey nos ha ungido. El rey nos ha ungido. Y este muchacho dice el pasaje sagrado que fue llevado a ese lugar. Y Shiba le dice, pero hay un problema, mi Señor. Estoy parafraseando. Hay un problema que es que tiene sus pies lisiados y no puede caminar. Inmediatamente el rey le dijo, ve a buscarlo y tráemelo. Y lo fue a buscar, sin importar que estuviera lisiado. El rey de reyes envió a su hijo Jesús a buscarnos a nosotros. Porque nosotros somos hijos adoptivos de él. Somos hijos que nos apartamos. Somos creación suya que no hemos restaurado. Algunos nos han restaurado la santidad y la pureza de Dios en su vida. Pero hoy el rey te ha mandado a buscar, te ha mandado a llamar. Para sentarte a su mesa y que comas con él. No importa la enfermedad que tengas. Mesfigofe estaba allí y me llama la atención la última parte de este pasaje. Me llama la atención, amados hermanos. En el texto número del capítulo 9, el texto 8. Dice lo siguiente. Y él, es decir, Mesfigofe, inclinándose dijo. ¿Quién es tu siervo? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Posiblemente cuando Siba llegó con los carruajes reales. Posiblemente cuando iban llegando. Este muchacho ya quizás de veintipico de años. No sabemos la exacta. Se asustó porque dijo nada. Me vienen a matar. Me vienen a eliminar. Pero dígame decirte hermano que el Dios de amor, el Dios de paz, el Dios de misericordia no te quiere destruir. No te quiere sancionar. Sino extender su misericordia y decirte ven que yo te voy a sanar. Ven que yo te voy a restaurar. Ven que te quiero sentar a mi mesa. Ven que te amo. Ven que mis llagas fueron por ti. Ven que yo te necesito a mi lado. Ven y siéntate a mi mesa. El Rey le dice cuando Él llega que tú vas a comer en mi mesa. Pero Él dice ¿Quién es tu siervo? Yo no soy merecedor Señor que tú me llames a tu presencia. Quizás algunos de los que están presentes nos escuchan por internet, nos miran. Puedan decir ¿Quién soy yo? Quizás te has apartado del Señor. Quizás tu relación no está bien con Dios. Y tú estás diciendo ¿Quién soy yo? Si el pecado que cometí no tiene perdón. Si lo que hice no tiene remedio. Pues déjame decirte que el Rey de Reyes, Señor de Señores te dice. Yo soy tu sanador. Soy tu restaurador. Ven porque te quiero en mi mesa. Porque tú eres mi hijo. Eres mi hija y te quiero sentar. Y el trauma se ve reflejado en el texto 8 cuando Él responde para que dice ¿Quién es tu siervo? De estos 8 del capítulo 9. ¿Quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. ¿Quién soy yo? Para que me mires soy un perro muerto. No tengo valor en la vida. Un problema, un trauma. El trauma de la noticia que le dieron. El trauma por la situación que sucedió en la familia. Posiblemente usted tenga un trauma físico. Él tenía un trauma físico. No puedo andar. No puedo caminar. Esta joroba, este tumor no me deja caminar. Mis huesos están partidos. No puedo caminar. Todavía tengo consecuencias de la quiebra de huesos. Chichingunya como le decía. Y no puedo andar bien. Todavía me duele. No puedo andar bien. Tengo mis piernas lisiadas. No puedo. El tumor, el cáncer no me deja avanzar. Después de las quimioterapias. Quedo mal y no puedo caminar. Trauma físico que Él tenía. Había un trauma familiar también. Porque quedó solo sin familia. ¿Cuál es el trauma que usted está atravesando? Había un trauma emocional en Él también. Por el dolor que estaba llevando. Y un trauma social. Desahuciado y rechazado por la sociedad. Inclina su rostro por un momento. Y el Rey lo manda a llamar. Y lo sientan a la mesa. Y sentado en la mesa. Hay un manto sobre la mesa. Un mantel que cubre la mesa. Y sentados en la mesa. No hay diferencia en la mesa del Rey. Se confunde con los hijos del Rey. Nadie se da cuenta que tiene un mal. Dios sabe el mal que usted está atravesando. No diga como me sigo fe. ¿Quién soy yo? Para que te mire a mirarme. Yo un perro muerto. Sus piernas se quebraron. ¿Quién te dejó caer? Hermano, hermana, amiga, amigo. ¿Quién te dejó caer que te quebró? ¿Quién te dejó caer que te hizo tanto daño? ¿De dónde has caído? ¿Cuáles son las heridas del alma que tienes? ¿Cuáles son tus heridas? El sanador está en esta noche aquí. Para sanarte. Y decirte, yo te quiero sanar. Fue el mensaje de la Palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.